Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Brindar ciertos beneficios económicos a los colegios privados del país tras los estragos que dejó la pandemia, exceptuando los del pago de algunos impuestos, es el objetivo de un proyecto de ley que fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara. Alivios tales como la eliminación del pago del ICA para estas instituciones educativas, la eliminación por cinco años del pago de la sobretasa de energía y además genera otras medidas que van a permitir al Estado colombiano aumentar la oferta institucional en los municipios de nuestro país. Que deben cumplir unos requisitos y es que el 30% se demuestre que haya tenido una deserción del 30%, pero además también que los recursos que hayan dejado de percibir hayan sido del 50%. De estos alivios hoy gozan los colegios públicos y la idea era que pudiéramos, que ellos tuvieran la igualdad de derechos en este tipo de alivios financieros, pero de igual forma lo que queríamos era que los colegios públicos no colapsaran, porque de igual forma tuvieron que cerrar muchos colegios privados en el país y obviamente todos esos niños que estaban saliendo de esos colegios privados estaban accediendo a la educación pública. Esta iniciativa ahora deberá cursar dos debates más en el Senado de la República para convertirse en ley.